en esta semilla de minecraft bedrock encontré más de 10 estructuras en menos de mil bloques de distancia quieres saber dónde están cada una de las estructuras pues quédate y descubre este es el lugar donde apareces sigue todo el recorrido que haré para que se te sea más fácil encontrar las estructuras primera estructura del recorrido esta es su coordenada este es el look y justamente a un lado se encuentra un amatista saldrán por este lado ahora se van por el lado izquierdo de la amatista tercera estructura un spawner en ésta encontrarás dos cofres estos son sus luts otra amatista si te gusta mucho decorar con este glock que te servirá mucho por aquí tenemos diamante muy cerca se encontraremos más regresan al spawn y se van derecho por donde está ese árbol grande aquí encontrarás una bastión les servirá para crear una raid y ahora necesitamos una aldea no te te preocupes acá está y se van por este lado y después todo derecho y estas son las coordenadas de la aldea y un vistazo a los luts que puedes encontrar aquí ahora te mostraré dónde está un monumento oceánico y 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